Continuamos cuentos verdes en la expedición hacia la isla de Malpelo. Hay en estos momentos en el buque 73 militares y además 14 civiles de diferentes instituciones, entre ellas dos medios de comunicación internacional, un medio nacional y cuentos verdes como medio regional. A través de estas personas vamos a conocer un poco acerca de esta expedición y también sus expectativas frente a la isla de Malpelo. Seguimos navegando hacia el punto más distante que tiene Colombia, hacia el oeste u occidente, frontera marítima justo en el pacífico del Valle del Cauca. Periodistas, camarógrafos y fotógrafos, todos con el sueño de llegar y poder conocer la majestuosidad y biodiversidad de la isla Malpelo. Pues ha tocado levantarse bastante temprano, a las seis, seis y media, se toca un silbado que se escucha hasta el alma. Así que no, se despierta temprano y toca levantarse. Claro, la rutina es un poco distinta en el sentido de que, como estamos muy cerca del Ecuador, pues se despierta temprano y le toca a uno acostarse bastante temprano también. Un poco tedioso ha sido la travesía, por lo que 20 horas en alta mar es una cosa ahí como aburridora, pero no, una experiencia nueva y pues con muchas expectativas de que ahorita vamos a estar aproximadamente seis horas en Malpelo y pues ojalá podamos hacer muy buenas imágenes. Pues en general bien, pensé que iba a estar más bravo el viaje, honestamente pensé que el mar no se iba a recibir más duro, pero no, he estado como suave. A medida que el tiempo va pasando, el cuerpo se acostumbra al movimiento del buque y el viaje se hace más suave. Y mientras uno sigue interesado por llegar y conocer la isla, se olvida del vaivén del mar y hasta lo ignora. Lo más bonito de Malpelo está a una profundidad muy complicada, a más de 20 metros, donde se necesitan unos equipos de fotografía muy especiales, pero yo espero tratar de hacer algo también con la fauna que hay en tierra. El objetivo es mostrar un poco qué es la conexión que tiene Malpelo con el resto del mundo, tanto en lo ecológico como en lo económico y nos han contado que la colonia, la comunidad, por usar esa palabra de tiburones martíos, a veces son víctimas de la pesca ilegal y las aletas los llevan hasta Japón para el uso culinario ahí. Y eso pues es una amenaza muy seria para el tiburón. Entonces sería mostrar eso un poco también la flora y la fauna de la isla de Malpelo. Para los medios de comunicación internacional, la isla Malpelo resulta atractiva y exótica porque es poco conocida. Para los científicos marinos es también muy importante por el número de individuos que alberga en la parte marina y en la terrestre. Bueno, pues fundamentalmente sé que ya se declaró por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, que tiene unos bancos de tiburones martillo impresionantes, creo que es el lugar como la meca de los buzos en el mundo. Así como el Everest es para los alpinistas, yo creo que Malpelo se va a convertir como en el Everest para los buceadores, por hacer una comparación. Y me parece importante y que sea colombiano, pues muy orgulloso también de la isla. Una muestra de la biodiversidad es este piquero enmascarado Zulagrantis juvenil, que llega a saludarnos a la prueba del buque y que nos indica que ya estamos más cerca.